Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, más de mil deportistas hicieron un recorrido extenso de 172 kilómetros por algunos municipios del Valle del Cauca. Para hablar del balance de esta Ruta Pantano nos acompaña la directora precisamente de esta carrera, Yesenia Narváez. Bienvenida a Telepacífico Noticias. ¿Y cómo fue la experiencia de la Ruta Pantano en esta jornada de 2020? La verdad es espectacular, un balance general sin ninguna queja. Yo creo que las vías del Valle estuvieron a la altura como tenemos nuestro Valle con esas carreteras espectaculares. Mil ciclistas totalmente cubiertos por la Policía Nacional, por la Policía de Cali, por todos estos guardas de tránsito, los patrocinadores. Yo creo que podemos decir que fue un éxito total gracias al apoyo de Intervalle y la gobernación y obviamente pues con la organización de la Fundación Harlinson Pantano. Pues gracias Yesenia. En esta jornada hubo espacio para todos los amantes del ciclismo a nivel aficionado, a nivel profesional y para los paratletas. Pues la experiencia súper bacanísima. De verdad que el sentir como ese vértigo de todas las carreras es bacano, le permite a uno poder llevar al límite el corazón, la mente, el cuerpo, todo. Yo soy ciclista de paracycling de la categoría C5, es ciclismo de discapacidad. La carrera estuvo primero pues muy bonita, mucha gente, muy bien organizada. Una carrera excelente. Al principio, con todos los capos ahí, en la subida ya empezó a partir, se subió a tope. En total hubo 32 ganadores de 12 categorías diferentes. Me despido desde el norte de la ciudad. Continúen ustedes con más información en Telepacífico Noticias.